Y él decía que lo que choca mucho deja de chocar chocando, eso es dialéctica. La doctora Andrea Manjarres está con nosotros, ella va a conversar con todos nosotros acerca de un tema interesante como cada jueves en este su programa de mañana. Bueno, buenos días, doctora. Muy buenos días, es para mí un gusto estar de nuevo acá acompañándoles. Gracias. A nosotros también. Bueno, en el día de hoy queremos empezar recordando que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, en este día es muy importante primero recordar el concepto de salud mental rápidamente en términos de que ya no estamos hablando incluso por separado de salud mental y salud física. Ya lo que estamos hablando es del concepto de salud integral. Y entonces, allí el estado de bienestar y plenitud que incluye tanto el desarrollo espiritual como el control de nuestras emociones, como el desarrollo nosotros a nivel social, a nivel económico. Así que el tener hábitos de vida saludables de manera general y saber cuándo pedir ayuda profesional es una clave para poder mantener ese bienestar. Después de hecha esa pequeña reflexión, quisiera que hoy habláramos de un tema que va muy en la línea de lo que estaban discutiendo ustedes hace un rato con relación al sujeto político. Entonces, la psicología tiene mucho que decir al respecto. La psicología no solo habla de pautas de crianza o de la parte organizacional. La psicología social comunitaria también hace reflexiones respecto a lo que es el sujeto político y la construcción del sujeto político, que creo que nos hace falta mucho en el país. Primero, no confundir político con los procesos de politiquería que estamos viviendo, que eso es otra cosa. ¿Verdad? O la partidualización del sujeto. Bien, exactamente. Entonces, cuando hablamos aquí, es muy importante pensar cómo, por ejemplo, en otros modelos más exitosos, democráticos, empezamos desde niños a crear esa cultura, creando mecanismos de participación a través de las instituciones educativas y las escuelas, y empezando de un concepto muy importante, y es el concepto de lo público, que no lo tenemos claro, y yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos. Acá, cuando decimos lo público, popularmente, o entendemos es, eso no es de nadie, y por eso yo lo daño y hago fiestas y quiero con eso, o colocamos eso como lo público, como si fuera algo del gobierno, como si yo fuera ajeno a eso, y permitiendo que los líderes que tenemos en los cargos, ¿verdad?, administrativos del Estado, tomen propiedad y uso de estos como si perteneciera a su propiedad, como si fuera privado. Por eso es que vemos, por ejemplo, guaguas, vemos construcciones, que le ponemos el nombre de los gobernadores, del senador, del presidente, ¿con qué fondo se hizo eso? ¿Con el dinero de él? No, con el dinero de todos. Entonces, lo público, que es algo que tienen que empezar a comprender nuestros niños, y nosotros, desde luego, como adultos, no es lo de nadie, es lo de todos nosotros, como país. Y el empezar a crear, entonces, a través de la escuela, estos mecanismos que tenemos como los representantes estudiantiles, eso es maravilloso, es hermoso, y es la construcción de la democracia. Pero cuando empezamos a crear, desde esas primeras estancias, desde chiquititos que son, reales debates. Ah, tenemos el presidente del curso, el representante del curso, ¿cuáles son las propuestas que tiene este niño? ¿Y cómo vamos facilitando los procesos de debate? ¿De qué manera? Entonces, cuando vamos creando conciencia de la importancia de lo que es el voto programático, ¿cuál es la propuesta que tiene? Desde niños, ¿cómo van socializándolo? ¿Cómo en una cultura de paz? ¿Cómo en una cultura de diálogo y de debate? Entonces, si vamos construyendo eso, a la larga de los años, se va a ver un cambio en la manera como hacemos realmente el ejercicio político, el de administrar lo de todos nosotros, y el lograr una visión realmente conjunta, que eso es lo otro que queremos lograr. No una división, per se, de pensar en cómo cada uno hace lo que quiera, sino qué es lo que queremos como equipo, qué es lo que queremos como grupo. Entonces, si estamos hablando de la escuela, ok, qué quieren los niños de tercero, qué quieren los jóvenes de octavo, qué quieren en las universidades, lo mismo. Si empezamos a crear esos entornos, incluso diferentes espacios, como las escuelas de democracia, que en ciertos momentos, supuestamente lo han tenido acá los partidos, donde fomentamos en las filosofías políticas, donde empezamos incluso a leer desde los clásicos, desde qué es lo que plantea autores como Rousseau, por ejemplo, de qué tiene que ver. Entonces, allí empezamos a construir diferente. Y allí es donde quiero que centremos nuestra mirada en este momento y la reflexión, el por qué estamos así, porque entonces desde niños no desarrollamos una cultura real de la democracia, de lo público, del debate, de la paz, porque por qué para ganar algo tengo que empezar a desprestigiar al otro. Esto es un concurso de ideas, de debates, de propuestas, no debe ser nada personal. Entonces, aquí es muy importante también que los académicos, que las personas que trabajamos haciendo reflexión acerca de nuestra sociedad, nos centremos y nos hagamos preguntas de qué es lo que está pasando, y sobre todo, cómo podemos corregir eso que está pasando y empezar haciéndole un fuerte llamado a las instituciones educativas, a que hagamos un pare y una reflexión y que le demos más importancia a esos pequeños procesos democráticos que se dan desde la educación primaria, porque esto es lo que a la larga puede ir transformando a un país. A propósito de eso, doctora, ¿cree usted que existe la necesidad de crear dentro de las escuelas ese ambiente y esa educación con lo que tiene que ver con la política de los niños y si aplica, si los niños pudieran entender a escasas edad, por ejemplo, cuatro o cinco años, estos procesos, ¿pudieran entenderlo los niños? Sí, claro. O sea, es lo que te digo, desde niños tienen que empezar a crear conceptos que están asociados a eso. Lo primero es lo que decíamos, el concepto de lo público, por ejemplo, y desde esas edades tempranas podemos marcarlo. Otro, los acuerdos mínimos de convivencia, que por ejemplo en las escuelas lo trabajan. Después, desde chiquitos también, procesos democráticos como el voto sencillo. ¿A qué horas queremos merendar? A las diez, a las diez y media. Votamos, la mayoría gana. Para entender que, aunque yo quería a las diez y media, pero mis amiguitos dijeron a las diez, yo tengo que aceptar que la mayoría ganó. Y con relación entonces a lo del liderazgo, ¿se puede a través de las escuelas fomentar ese político líder a través de ideas? ¿Se pudiera, si se quiere, crear esa figura? Totalmente. Incluso, recordemos que, por ejemplo, la ONU tiene programas de los pequeños líderes del mundo. Y tenemos representantes, niños y jóvenes, porque hay dos espacios distintos, donde se reúnen tal cual, como lo hacen, ¿verdad?, representantes de cada país, expresan. Entonces, incluso es algo que deberíamos de hacer adentro de nuestro país. Podríamos fomentarlo, como nuestros niños analizan la situación. Increíble, hay muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes que tienen más luz que muchos adultos, que hoy acá, de manera irracional, están debatiendo ciertas cosas. Llevándonos por las pasiones, cuando esto debe ser un ejercicio racional, de ideas. Y sobre todo, de ideas que deben de llevarnos a lo común y no a la diferencia. Entonces, los colegios, de hecho, y las instituciones públicas están llamadas a apoyar esos procesos de liderazgo, a vivirlos, particularmente, yo hablo de mi experiencia en Colombia. Nosotros, por ejemplo, teníamos, en Colombia, cuando se habla del Ministerio de la Juventud, es un joven literalmente hablando, o sea, una persona entre 14 a 22 años, que es lo que en Colombia se considera legal a juventud. Y entonces, y hay una escuela, y hay una mesa ciudadana, desde los 12 años puede participar cualquier ciudadano. ¿Cuál? Desde los 12. 12. O sea, tú puedes ir, preguntar, yo quiero saber qué es lo que están haciendo con el presupuesto para los jóvenes, y está en obligación, y se reúne, y abiertamente, y también hay espacios donde, por ejemplo, los planes de desarrollo lo discuten con los jóvenes de secundaria, lo discuten con los universitarios, y desde luego con los otros sectores. Doctora, entonces, en la casa, yo tengo hijos, una tiene ocho, la otra tiene cinco, y uno tiene apenas dos años cumplido. ¿Cómo yo enseñarle esos procesos políticos para que ellos lo puedan entender, tanto con lo que tiene que ver con la democracia, y con el liderazgo? ¿Cómo en la casa? ¿Qué utilizo? ¿Cómo lo puedo hacer? Mira, hay algo, un ejercicio muy lindo, que en esto recuerdo uno de mis maestros de la secundaria, y le agradezco mucho, que después se creó como una filosofía en toda la institución educativa. A nosotros nos enseñaban, ok, hablemos de los candidatos, independientemente del partido. Primero, hablemos del candidato, y nos decían, busca su vida, o sea, qué ha estudiado, qué ha hecho, o sea, buscar la parte de quiénes son, qué aporte, qué mérito tienen, qué perfil tienen para lograrlo, ¿sí? Después, entonces, busquemos cuáles son sus propuestas, y hablemos con los niños. ¿Tú crees que es importante subir los impuestos, centrar los impuestos en educación? Explicarles, porque los niños entienden, o sea, especialmente los niños de siete años en adelante, ya van a tener los suficientes niveles de comprensión para entender, mira, esta persona quiere lograr centrarnos en el turismo, este otro habla de la agricultura, o sea, primero enseñarles a centrarse en los méritos, en la moral de estas personas, ¿cierto? Muy importante, después centrarnos en los programas, cuáles son las ideas y la viabilidad, y ya finalmente, entonces, enseñarles a hacer una comparación para que ellos mismos empiecen a hacer el ejercicio, y entonces, ¿por quién votarías y podrías votar? Incluso al interior de las familias, hacer un debate, pero desde estos criterios, no desde los colores de los partidos, o desde las emocionalidades. O sea, enseñarles a ellos, ¿verdad? Conocer el perfil del candidato, quién es el candidato y cuáles son sus propuestas, más que el partido político, porque la cultura dominicana, por ejemplo, una gente se cría en una familia peledeísta, y los hijos son peledeístas, el deportista y así sucesivamente. El que se va para otra parcela política tiene problemas. Sí, termina teniendo un problema a veces con los familiares, porque entonces, si te fuiste para el PRM, por ejemplo, y tu familia te pelea, como que eso crea ciertas rencillas. Tiene que haber un desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. Lo importante no importa cuál, por quién ha escogido qué, pero que tú tengas claro el por qué, y que te preguntes, ¿te sentirías orgulloso que esta persona te represente? ¿Te identificas con sus valores y con sus propuestas? Esa es la pregunta que deberíamos de hacer. Doctora, ¿cabe una materia de política en las escuelas? Totalmente. O sea, tiene que existir, y en las universidades tiene que existir, pero con un enfoque crítico reflexivo. Sobre todo para enseñar lo que es la democracia. La gente aquí cree que la democracia es que todos estemos de acuerdo. Exacto. La democracia es un sistema en el cual podemos vivir en disenso. Claro. Con el disenso y podemos contribuir. Muy bien. Esa es la idea. Bueno, le agradecemos infinitamente su presencia, como siempre, como cada jueves, a la doctora Andrea Manjarres, ella psicóloga. Sí, en el Centro Materno Infantil del Nordeste, pueden pedir su cita al 809-588-7080, extensión 263. Repítalo de nuevo el teléfono. Claro, Centro Materno Infantil del Nordeste, pueden pedir su cita al 809-588-7080, extensión 263. Y en este mes de la salud mental, se dicen que son seguidores desde el mejor programa matutino de mañana, tendrán un descuento en su primera consulta. Yo voy para allá para trabajar lo del control de las emociones, ¿verdad, mamá? Hace falta, hace falta. Voy para allá. Sigue atención al público. Voy para donde la doctora para aprender a trabajar el control de las emociones. Yo tengo debilidad. Bueno, nos vamos a una pausa, pero antes yo quiero recordarles a ustedes la pregunta del día. ¿Cree usted que la renuncia y rápida reintegración de Saladín afecta la credibilidad de la Junta? Nos vamos a una pausa. Regresamos en breve. De mañana. Doctora, yo voy para allá, pero me llevo a Francia y a Sócrates también. Conmigo. De mañana. De mañana.